Todo lo que existe tiene un nombre. Cada sentimiento, cada cosa, cada persona tiene una palabra que sirve para que podamos hablar de ella. Los sustantivos, igual que las oraciones, se pueden dividir en partes. Cada una de estas partes nos da distinta información. Hay palabras que siempre son masculinas. Elefante, café, lunes, martes, abril, junio, banco, sillón. Hay palabras que siempre son femeninas. En los dos casos se puede reconocer el género del sustantivo por el artículo o el adjetivo que los acompaña. El plural se forma de la siguiente manera. Los sustantivos terminados en vocal no acentuada agregan una S. Ejemplo Los sustantivos terminados en vocal acentuada o consonante agregan ES. Ejemplos Los sustantivos agudos terminados en S o AX no se alteran en el plural. Ejemplos Ejemplos El tórax, los tórax El paréntesis, los paréntesis La crisis, las crisis El lunes, los lunes El martes, los martes Algunos se usan solo en plural. Las gafas, las cosquillas La crisis, las cosas libres del maestro El martes, los lanes